En cabina, en cabina Disco móvil Carismático Oye, qué sabor Estamos iniciando Esta noche la familia Sánchez se mantiene largos Hoy escuchan y cumbian ¡Cumbia del Espanto! Bueno pues, un agradecimiento muy especial Para el señor Juan Sánchez Lazario Que nos hizo favor de invitarlos nuevamente el día de hoy con todos ustedes A esta promedio carnalito y mi primo Celupillo ¡Sabor amor! ¡Escuña! Oye gente vida Hoy este equipo de sonido Directamente hasta las manos de Jesús Flores esta noche Disco móvil Carismático Llevo García Sonido carismático Bueno ya lo saben Esta noche estamos para complacernos señores Ya saben si algún de mí te lo especial gusta Pueden pedir a qué solicitarlo en cabina No saben que si lo traemos con mucho gusto Nos vamos a complacer Esta noche para mi estatéxico Para mi ingeniero de iluminación Lalo Mix en cabina La participación de mi carnalito La participación de mi carnalito Vergio Mix en los tornamesas Y un saludo Para todos Y para ese gallo que no se le ha visto nada Venga ven que es de sabor Y para eso Venga ven que es de sabor Más que es de sabor Más que es de sabor Pedro y Fernando Sánchez Mis comunes Caracalismático El auténtico guerrero del sabor Sonido carismático El auténtico guerrero del sabor Sonido carismático El auténtico guerrero del sabor Hoy con mucha dedicación para mi carnalido Guadalupe Sánchez El tema que se titula La cumbia La cumbia de luna ¿Bailamos? ¡Rigo! ¡Sabor! Discomóvil Esa noche para Ana María Hoy te parto de ese grupo Venga, venga ese sabor Discomóvil Carismático Sonido carismático Desde la colonia Río de la Soledad ¡Papapapachuca! ¡Píjalo! Carismático 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 Cumbia de la Cumbia La cumbia que alegra, cumbia mi corazón La palma de croco, la brisa del mar La palma de croco, la brisa del mar